y este es un mueble que yo recogí de la basura los dos hola amigos bienvenidos a otro nuevo video como ya vieron en el titulo hoy voy a este darle un cambio a mi cuarto donde yo me duermo ahorita vemos que pedo voy a decorar mi cuarto con los cuadros perdón que yo he recogido a la basura que me han regalado y también aquí donde está la tele esto igual lo recogí en la basura lo tuve por mucho tiempo pero gracias a Dios tuve la suerte de encontrar otro muchísimo mejor que esto y lo voy a meter aquí y yo les voy a enseñar como como va a quedar todo esto todo lo voy a todo voy a la cobija todo quiero darle un la carpeta todo quiero darle un cambio absolutamente llega hasta el final para ver como va a quedar esto aquí tengo los muebles que les había comentado lastimosamente no pude grabar esto es para tele lastimosamente no pude grabar cuando fui a recoger esto porque estaba lloviendo y este le faltó la mesita eso donde se pone la tele y fui a comprar esta madera al playwood en hondipo para cortarlo y yo mismo le voy a hacer su mesita donde poner la tele estoy haciendo esto ahorita aquí va la tele encima la pared ya está pintado el beige también pero como les dije esto lo recogí en la basura la pintura que usé aquí es pintura que me sobró del trabajo así va quedando el cuarto esta es nueva pintura que le metí y este es el mueble de que estoy hablando hace rato y miren esta chulada que acabo de comprar me están dando ganas de bailar un pinche pijón bien loco esto si la compré pero estos de que estoy hablando hace rato estaba hablando que esto si lo recogí la basura y el otro no más estos dos esto y el otro que está allá pero como ustedes vieron esto si lo hice yo fui a comprar un playwood en el hondipo y lo hice así para subir la tele encima y vamos a ver como va a quedar así ha quedado el resultado amigos miren la carpeta se acuerdan voy a tratar de esta carpeta si la compré todo esto si pero lo que aquí lo que son cosas el peluche que está allá arriba el mueble estos dos esto y el otro los cuadros que ven allí aquí hay otro cuadro y la tele también apenas la compré como ustedes pueden ver y el mueble que está abajo de la tele ese esa maderita es lo que yo estaba haciendo que ustedes vieron a eso se le llama estrategia yo lo puse así porque nada ya no había mucho espacio y me gustó como quedó porque como que si me estaba mirando cuando yo pase aquí me está cuidando es bellísimo muchas gracias amigos de verdad espero que les haya gustado no hice esto para presumir ni nada nomás estaba enseñando como esto esto si me encantó es un mueble miren nomás como quedó con todo a ver si va a ver miren como se mira ya con la tele y este es un mueble que yo recogí de la basura los dos ya donde está la tele eso si lo hice yo pero es lo único que yo hice ya los dos ya pues nomás lo aproveché y así quedó y estoy muy contento con el resultado y a estos también a lo mejor me van a decir que no está bien alineado o que unos más grandes que otros pero como les les dije son como son cosas que yo recojo entonces nomás estoy tratando de darle de uso muchas gracias a cada uno de ustedes por llegar hasta el final de este video los veo en el próximo bye